Entérese de la actualidad nacional, en viva las noticias. Concejal Albeiro Echeverry, buenos días. Buenos días, un saludo especial para ti, para la mesa de trabajo y para los radioescuchos, es importante el programa. ¿Cómo así que los concejales están presionando, casi que extorsionando al alcalde? El alcalde ha salido a decir que ustedes lo están presionando y casi que extorsionando para que le aprueben ese proyecto de subsidio al sistema de transporte y que lo va a volver a presentar sin quitarle una coma. Mira, el primero que todo, me extraña mucho que el señor alcalde nos quiera llevar problemas al Consejo de Cali por la inoperancia de su administración. Bueno, nosotros hicimos este estudio, este proyecto de acuerdo por más de 20 días y siempre le reclamamos a la administración y las comisiones de presupuestos que tenían que modificar la parte jurídica y financiera de este proyecto para nosotros poderlo aprobar. El alcalde en su terquedad siempre dijo que él no le quitó dando un punto y una coma y nosotros como concejales no podemos irresponsablemente votar un proyecto de acuerdo que tiene problemas jurídicos. Es decir, ustedes se sostienen porque fueron cuatro de siete de la Comisión de Presupuestos que dijo no porque el proyecto es inconstitucional y tiene vacíos jurídicos, técnicos y financieros. ¿Se sostienen en esa carta que dejaron? Claro, además nosotros le estamos solicitando al señor alcalde, se lo hemos dicho a su secretario, al presidente Metrocali, a la jurídica, a la jurídica Metrocali, que hagan los cambios jurídicos con los cuales nosotros tenemos temores, nosotros tenemos temores en la parte jurídica de este proyecto de acuerdo porque como tú lo sabes hay más de diez abogados muy prestantes de la ciudad que se reunieron con nosotros y nos dijeron en el momento que voten ese proyecto de acuerdo tal y como está, a ustedes les quitan las credenciales como concejales y los inhabilitan por más de 15 años. Entonces el mensaje para esta administración, primero que todo es que dejen de estar envenenando a los caleños diciendo que nosotros estamos chantajeando al alcalde. Yo por ejemplo no hablo con él hace más de cuatro meses, más de cuatro meses no hablo con él, entonces no sé de dónde saca esos cuentos y si algún concejal lo ha hecho que ve los nombres de los concejales porque es que no tiene por qué satanizar a todos los 21 concejales de Cali. Concejal, también la concejales Clementina Vélez dijo esta mañana aquí en Viva las Noticias que se ha conocido de voz, más no en un documento, que la reforma administrativa llevaría a la creación de nueve secretarías y una subsecretaría. Sí, pero eso no lo han pasado por escrito, Aldemar, eso lo dicen, lo dicen cada que vamos a estas reuniones de la reforma, pero no nos dan un documento que se sustenten cómo hace la reforma, la creación de las nuevas subsecretarías, se hablan de 38 nuevas subsecretarías, pero no sabemos por qué, esto nos lo dicen ellos, más no nos lo pasan por escrito. ¿Y qué opinión tiene usted de la decisión que acaba de tomar el Comité de Planeación de la Comuna, donde usted creció, se hizo como dirigente político la Comuna número 12, que dice que no van a atender al alcalde este sábado como estaba proyectado porque el alcalde les ha incumplido? Lo que pasa es que eso no solo sucede en la Comuna 12, Aldemar, eso sucede en todas las comunas de Cali, en los 15 corregimientos. Él ya ha dado vueltas a la ciudad de Cali, comuna por comuna, corregimiento por corregimiento, prometiendo, diciendo una cosa, la otra, la otra, hablando mal del Consejo de Cali, pero no se ha visto nada de lo que ha dicho. Yo respaldo a todos los dirigentes políticos, cívicos, al grupo de tercera de la Comuna 12, de que dejen entrar al alcalde cuando verdaderamente le cumpla la comuna. Consejal Alvarez Echeverri, muchas gracias, que tenga un feliz día. Muchas gracias, Aldemar, Dios lo bendiga.